Muy buenas y bienvenidos a Foster Space, un día más aquí en la oficina, un día más en Warner para dar una vuelta, ver novedades y empezando por novedades, tenemos aquí atrás que siguen avanzando con el repintado de todo All West tenemos este edificio que se ha tenido la lista de repintados, que tienen que, como os dije en el video anterior todo lo que es esta calle, la tienen que repintar y pues por ahora no veo más avances de repintados por lo menos aquí en All West y el parque está vacío, Batman 5 minutos y Scooby 5 minutos, así que si es a 12 de 5 minutos, así está el parque ¿Cómo se habla del merchandising nuevo de Gremlins? o sea, la línea esta que ha salido o sea, las tazas, las camisetas, me parece una fantasía, las tazas estas, para todo, todo, me encanta, o sea, es que me lo llevaría todo es todo, o sea, esto también es nuevo o sea, hola ¿pueden dejar de sacar el merchandising que me guste? que soy pobre o sea, ¿me explicas? y esta de aquí también es nueva, esta, bueno, no me gusta tanto pero es que, ya lo dije en el video, pero de este estilo, con esto así y por detrás así, o sea, es que madre mía en esta parte, o sea, digo, no habrá muchas cosas nuevas y está a tope de merch nuevo o sea, las tazitas esas del fin aniversario con la versión de Picapiedra, la versión de Looney Tunes todo lo de los Gremlins y sé que allí hay imajuitas nuevas, pero, o sea, ¿por qué sacan esto que lo quiero todo? y soy pobre o sea, hola, pueden parar ya de sacar todo el merchandising que me lo quiero llevar todo o sea, hay que lo tiro a maricón o sea, esta camiseta, ¿me explicas lo preciosa que es? o sea, la sudadera, todo o sea, quiero llorar, o sea Parque Warner, por favor, basta para allá, basta ya o sea, me encanta, encima han bordado y en sudadera, en el video anterior dije, esto para mayores, pues mira, ya ha llegado ah, vale, ya lo he pillado ya sabemos lo que voy a hacer cuando, pobre, mira esto, no lo había visto con el skyline del parque, a ver, no es maravillosa, pero está bien, o sea, me gusta 15.99, de la mapa de las casas o sea, basta ya con el merchandising, o sea, es que vamos a hacer aquí un repaso rápido de todo lo que tenemos y todo lo maravilloso que es, o sea, es que voy a cobrar que cobro, si no es mañana, el lunes o el marzo, la semana que viene, que cobro ya y voy a venir y me voy a comprar esta taza, la logremi, la camiseta, la sudadera y me voy a quedar pobre otra vez, o sea, tío, o sea, es que hola bien, parque Warner, muy bien sacando esta, esta, esta es merchandising, estos, estos todos y también hay pines, mira, están aquí, nuevo del fin aniversario, o sea, y el imán también en versión del skyline, así no, eh, así no, que mi, no puede ser, no puede ser ya he abandonado la zona de tiendas por necesidad, porque si no, el día que tenga más dinero me lo gasto todo, eh, no he visto la tienda de superhéroes, pero, perdonadme, si hay cosas nuevas, no la puedo enseñar, por mi bien, de mi, de mi economía, porque no, no, y todo esto que viene aquí atrás, todos los niños, y digo, si no hay dos piles hoy, pero es que ellas están yendo, porque se ha ido ya para acá a las ocho, siete y media atracciones, pero a las seis, estos chavales ya se piran, así que mira, llegamos justamente el momento que ellos se van, y siguiente parada, pues, ¿dónde va a ser?, ¿dónde va a ser Batman? si es que tiene cinco minutos ya tenemos los nuevos trucos de Batman, colocados, ahora hay que esperar que llene verano y probarlos ya hemos hecho Batman, y, a mi sorpresa, algo que hacía mucho que no veía, es que es funcionar el humo del Joker, la verdad que ha funcionado todo, incluido el audio, unión que el audio, volvemos como al principio, solo funcionan las filas traseras, de la mitad del tren para atrás, y de la mitad para adelante, pues, va a su querida bola, y lo único que no me falté, nunca he visto, y más falta por ver, que funcione, va a ser todo perfecto, el humo de ahí, si ya llega a funcionar ese efecto, tengo un viaje perfecto en Batman, así que pues nada, ahora vamos así dando vueltas, es que está a cinco minutos, así que, es llegar, y el grupo que hay, se carga, y se queda toda la zona con las vacías, así que pues, ¿cuál será la suficiente parada? No lo sé, pero, es maravillosa Batman, o sea, tenemos una suerte de tener, esto y yo más, de tener, al lado de casita, esto que es una maravilla pues nada, ya veis lo que hay, es que habiendo Batman cinco minutos, la verdad que, para que vamos a estar en otro sitio dando vueltas, y, no hay dos sin tres, a la tercera bala vencida, así que, tercer y último Batman ya, del día de hoy, hay que aprovechar, si es que me ha gustado la cola. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar, porque, esto así, cinco minutos, hay que aprovechar que luego ya verano, ya esto, hasta el final. Gracias. 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 Gracias.